La recuperación de los terrenos de la cooperativa Mélida Toral ubicada al sur de Guayaquil, según Rolando Panchana, gobernador del Guayas, empezará con el retiro de los escombros dejados tras el desalojo del pasado viernes. Acción que no ven del todo segura si el cabildo, dicen, se mantiene en el sitio. Le estamos solicitando al alcalde de Guayaquil que retire esas carpas porque evitan el ingreso. Nosotros responsabilizamos a la alcaldía, al municipio de Guayaquil, si el día de mañana dentro de la programación que tenemos de hacer la limpieza del sector, hay alguna agrega o algún acto que vaya a afectar los trabajos programados por el NIDUI. Este pronunciamiento se efectuó durante el gabinete zonal realizado por la gobernación del Guayas. Julio César Quiñones, secretario de Asentamientos Humanos y Regulares, quien también formó parte de la convocatoria, señaló que no todos los albergados en las carpas del municipio son justamente damnificados. Pero no son las personas desalojadas, ni las personas que están saliendo en las redes sociales que tampoco son las personas desalojadas. En este tema, María de los Ángeles Duarte, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuestionó la falta de controles del municipio en temas de invasiones. Tienen la responsabilidad, son los alcaldes que permiten estos asentamientos en lugares de riesgo, y en el COTAD está claramente especificado que tienen que evitarlos y dotar a las ciudades del suelo urbanizado. Por ello, ante la injerencia del gobierno cantonal, las autoridades plantearon. En lugar de reubicarlos en cualquier planta de vivienda que él tiene, muchos lotes, milotes, etc., les ha llevado unas carpitas allá al sitio. Mediante un comunicado, el cabildo aseguró que las carpas y asistencia municipal ha sido movilizada solo como un accionar estrictamente en el caso humanitario. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV.